Sí, te escucho perfectamente, hermano. ¿Cómo estás, Michelle? Buenos días. A ti, bueno, y a todos los que están ahorita, que nos están viendo a través de tu programa. No sé si me copian bien, si me logras ver bien o me copian bien. Sí, Daniel, te escucho perfectamente. Sé que estás en una zona, bueno, hemos hecho un esfuerzo importante para poder comunicarnos contigo. Tú estás en La Victoria. Sabemos que es una zona especial. Venezuela está siendo víctima de agresiones por parte de grupos criminales colombianos. Estamos allí comentando un temito. Te decía, Daniel, no sé si me escuchas. ¿Me copias? Sí, te copio, te copio, hermano. Perfectamente, cuéntame. Bueno, aquí estoy para responder tus preguntas y para tratar, bueno, de dar un poco de claridad, ¿no?, a lo que, digamos, a tratar de, bueno, de generar denuncia a la gente, para que tengan en cuenta qué es lo que está ocurriendo en el Estado Apure. En el Estado Apure, bueno, y en los 2.225 kilómetros de frontera que tenemos con la República de Colombia. Daniel, ¿qué has podido observar tú en los ríos? ¿Tú has podido documentar la situación en el Estado Apure? ¿Qué has podido observar acompañando a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Tú has retratado, por ejemplo, a Face News, ¿no?, cómo desde Colombia medios de comunicación intentan tergiversar la información. Inclusive recientemente se montó lo que llamamos en periodismo una olla mediática, ¿no?, promovida por el medio de comunicación colombiano NTN-24. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, bueno, efectivamente. Empezando por el tema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, efectivamente, bueno, los hemos estado acompañando. El artículo 3.26 de la Constitución habla de la corresponsabilidad de la sociedad civil, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es decir, la Fuerza Armada, la sociedad civil, como lo llama hoy en día el presidente Nicolás Maduro, la unión cívico-militar-policial. Esto realmente no es un pamplete. Esto realmente es algo real, o sea, el acompañamiento al Estado, porque no solamente al Estado, o sea, el Estado de los ciudadanos, porque el Estado solo no puede hacerlo todo. Es decir, hay un acompañamiento de la sociedad en este momento, que es lo que estamos viendo ya en Apure, apoyando a la Fuerza Armada. Si bien en un principio la Fuerza Armada, pues, no estaba bien visto, digamos, cuando comenzó el conflicto, porque había mucho flujo de información negativa y, digamos, no verás, comenzó a correr por las redes, que algo que es bien, pues, son bien expertos en este grupo paramilitares, porque está muy bien asesorado, es generar falsos positivos. Es decir, decir a la población que la Fuerza Armada venía a saquear, que la Fuerza Armada venía a asesinar a la población, y luego cuando nosotros llegamos allá nos dimos cuenta que no era cierto. De hecho, los saqueos, yo no sé si la gente lo sabe ya, pero uno no puede ver acá televisión, o no, es complejo. El tema de que los saqueos los estaban dando incluso los propios grupos paramilitares y acopiaron una cantidad de mercancía en una casa, eso se consiguió, yo logré grabar eso, incluso cuando se le entregó, la Fuerza Armada le entregó por lo menos una tienda de autopartes, otra tienda de electrodomésticos que saquearon allá en la Victoria. Eso no sé si lo sabe la gente. No sé si allá se sabe, Michel. Disculpa que te pregunte yo así. Sí, sí, eso justamente, y es motivo de nuestra entrevista, ¿no? Porque, ¿qué se ha querido conocer? Recientemente, yo te hacía referencia de esta olla que intentó montar en este N24, decir que había unos periodistas que habían estado en la zona y que habían sido prácticamente secuestrados, que habían sido incomunicados, que estaban detenidos. Se dio a conocer un video donde nada de eso nunca ocurrió. Pero el tema de la información, ¿qué importante es en este momento? ¿Tú qué estás en el lugar del acontecimiento? ¿Qué has visto? ¿Qué nos puedes decir? La comunicación, mira, es sumamente importante, Michel, y a todos los que nos escuchan. O sea, las operaciones de información tienen que ir antes de la propia operación, tienen que acompañar durante a nuestras Fuerzas Armadas, durante la operación, y finalizando o permanentemente manteniendo las operaciones de comunicación. Cuando nosotros vimos a los periodistas allá de N24, yo los vi. De hecho, yo me comuniqué con ellos, yo hablé con ellos. O sea, yo, Daniel Quintero, mayor de edad de este domicilio, les comento a ti, Michel, y a todos los que nos están escuchando, que yo los vi, yo hablé, yo conversé con ellos. Ellos estaban bien, a bien resguardo. Tengo un video, incluso, en el cual, bueno, yo le hice el señalamiento a este muchacho, Luis Gonzalo Pérez, que no fuera allá a, digamos, al Estado Apure, a hacer lo mismo que hizo ya en el puente el 23 de febrero del año 2019, en el cual él mintió, y se lo dije, tú mentiste. Y luego el Washington Post se desmintió, y todavía a estas alturas no has dicho la verdad. Y tuvimos ahí una discusión, igual que con el periodista Hernández. Eso no lo he dicho público. Bueno, ya yo estoy viendo por ahí que están haciendo unas declaraciones. Sin embargo, yo me voy a referir a algo que el ministro Padrino, el ministro Padrino, Michel, no se quiso referir, el general en jefe, Vladimir Padrino López, que dio una rueda de prensa impecable el día luna. Él no quiso referirse a este caso. Yo lo voy a hacer. A mí me parece, Michel, de verdad, y lo digo con toda responsabilidad, sumamente sospechoso, que ellos se estuviesen dirigiendo el Rispial a una población donde mientras estaban allí detenidos, mientras yo luego conversé con ellos, como te dije, una hora después, estando allá, Michel, escuchamos un estruendo, sonó como un trueno. Incluso yo le dije a los muchachos, oye, parece que va a llover, le digo a los muchachos que están conmigo, Michel, y de pronto, pero fue un trueno, pero muy seco, no generó eco. Oye, qué trueno tan raro, les digo a los muchachos, a los cinco o seis minutos, porque está a tres kilómetros de donde hicieron explotar uno de estos artefactos, Michel, estos explosivos perversos que les meten dentro, o sea, aparte de ese cuatro, tienen gas, les meten bandas de freno, tuercas, muñones, trozos de amortiguadores, o sea, amortiguadores de vehículos, utilizan piezas de vehículos para generar luego una metralla, que termina siendo la metralla asesina, al punto tal que esta explosión que nosotros escuchamos en ese momento, esa explosión, generó la muerte inmediata de dos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entre ellos un muchacho, un joven sargento, que nosotros los vimos salir a ellos muy jóvenes, muy jóvenes, varios heridos, varios heridos, lamentablemente eso ocurrió, bueno, producto de los artefactos explosivos que esta gente está colocando allá, pero lo que a mí más me llama la atención, Michel, es que ellos se dirigían al punto, ellos iban al punto, ellos iban a estar en el sitio, yo lo digo de manera responsable, ellos iban a estar en el sitio donde estalló ese explosivo y afectó a uno de nuestros tanques, en el caso del sistema ruso BTR-80, entonces se puede preguntar uno, ellos, ¿será que tenían información? Así como una vez estalló el explosivo este en la Plaza Altamira, frente de la Plaza Altamira en la avenida Francisco de Miranda y había una cámara muy bien posicionada grabando la explosión cuando pasaron los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en moto, ¿será que ellos querían grabar esto para tratar de decir al mundo que había un conflicto en el cual hasta incluso se le están dando de baja haciendo estallar nuestros sistemas blindados, es decir, dar una magnificación mediática del conflicto, solamente por esta situación. no. Eso te quería preguntar, Daniel, tú, ¿qué puedes hablar de eso justamente de lo que tú estás viendo porque además eres protagonista, es decir, estás en el lugar del acontecimiento? ¿Qué puedes hablar de eso que se dice a través de esta mediática que está contra Venezuela y de lo que no es, de lo que ellos intentan vender y de la realidad que tú estás viendo con tus ojos? Vamos a hablar de esas cosas que ellos dicen y que realmente no es y que forma parte de esos fake news de lo que tú has visto. Sí, efectivamente hay una comunicación política falsa para manipular, para inducir. De hecho, lo que hemos estado comunicando desde acá, lo poco que a veces, porque la señal a veces no es buena, oye, por cierto, el llamado a la operadora de telefonía celular, Movinet, Digitel, Movistar, TV, que fortalezca la comunicación y la comunicación de los que nos han pulverizado como en todo el eje fronterizo, nos han pulverizado el signo monetario, entonces, la moneda oficial es el peso colombiano, entonces, esto no es casual, digamos, estas operaciones de información que ellos vienen, o sea, para tergiversar la verdad, estuvo acompañado de una operación mucho más grande, es decir, el tema del quiebre de nuestro signo monetario, el tema de la invasión silenciosa por lo cultural, o sea, es lo cultural, lo geográfico, lo financiero, y aparte, bueno, por supuesto, una fuerza de ocupación que viene a alimentar ese expediente que nos viene creando, ese falso expediente de que Venezuela es un narcoestado, que no, por Venezuela no hay cultivo de coca, en Colombia, por favor, según Naciones Unidas, Colombia es el que lleva el 80% de la cocaína a Colombia, perdón, de Colombia a los Estados Unidos, en este caso, Venezuela más bien se está viendo afectada, ¿qué es lo que estamos nosotros rompiendo allí? Michel, el tema del narcotráfico, efectivamente, ellos prefieren utilizar esta zona, allí se han capturado narcotraficantes, y eso, bueno, será la fuerza armada, las autoridades que lo irán diciendo, nosotros lo conformamos como sociedad civil, como pueblo, y además como comunicador que estamos recogiendo toda esta información para comunicárselo a la gente. El tema de las rutas del narcotráfico, o sea, es más apetecible sacar la droga, digamos, por el llano venezolano, es decir, que venga del llano colombiano, en el Bolívar, en el Cauca, pasarla por Apure, irse por el llano muy bajo, a muy bajo, por eso, hemos neutralizado más de 200 aeronaves, nuestra fuerza armada nacional bolivariana ha neutralizado más de 200 aeronaves, sacar la droga por allí, que cruzar por los Andes, o irse por el Atlántico colombiano, es decir, le estamos rompiendo, digamos, un gran negocio, un negocio muy jugoso, un negocio en el que se lava en la frontera más de 10 mil millones de dólares en todo ese E. Entonces, estamos rompiendo con eso, y segundo, pues esto pareciera que estuviésemos avanzando hacia una especie de invasión silenciosa, porque la cantidad de campamentos y de logística no es normal, no es solo... Eso te quería preguntar, Daniel, digamos que puede haber gente incauta, hay que decir que la señal de venezolana de televisión no solamente se ve en nuestro país, creo que la autocrítica que tú haces es importante, hay que hacer soberanía desde el punto de vista de los medios de comunicación, la presencia de venezolana de televisión, radio nacional de Venezuela, de hecho, recientemente escuchamos que se inauguró Radio Tiuna, entró en operación en la zona, eso es que decimos. Pero te quiero preguntar lo siguiente, ante gente que pueda estar incauta o pensar que eso significa o el conflicto es por un pequeño grupo criminal colombiano que está intentando invadir o utilizar el territorio venezolano, ¿qué puede ser en torno a lo que tú veas? Vamos a hablar de lo que tú estás viendo. Cuando alguien diga que es simplemente un pequeño grupo, es decir, ¿tú crees que es una operación que cuenta con el respaldo incluso como se ha denunciado de la propia presidencia colombiana, el señor Iván Duque, que es más allá de un pequeño grupo o un grupo aislado? ¿Qué puede decir de lo que tú has visto? Sí, bueno, claro, por supuesto, por supuesto, efectivamente, recordemos que ya dentro del próximo mes se va a cumplir un año la operación Edión, lo que ellos llamaron operación Edión, pero vamos más atrás, Michel, vamos más atrás. En el año 2004, en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, se consiguieron casi 90 paramilitares en una finca acá, en Caracas, en el área metropolitana de Caracas, en una finca en el Atillo, municipio de Atillo, llamada Dactari. El dueño era Robert Alonso, hermano de María Conchita Alonso, cubano, anticastrista, anti-chavista, anti-bolivariano, anti-venezolano. ellos tenían allí un campamento de paramilitares colombianos, es decir, ya esto tiene mucho tiempo. Aparte de esto, nuestro signo monetario ha sido quebrado en la frontera varias veces. El lavado de dinero en la frontera no ha cesado, el contrabando de extracción no cesó en un determinado momento, la cantidad de gasolina que se llevaban de acá, digamos, todo esto viene siendo parte de una estrategia. O sea, esto no es casual o forma parte de, por supuesto, que lo sabe la presidencia de Colombia actual, por supuesto, que lo sabía Juan Manuel Santo y por supuesto que lo supo Álvaro Uribe en sus ocho años. O sea, al fiscal Danilo Anderson en el año 2004, quien nosotros sabemos que iba a ser el fiscal general de la República luego de Isaías Rodríguez, fue asesinado por el paramilitarismo colombiano. Si bien aquí tres ex comisarios de la DIC y del cuerpo técnico de policía judicial, las de este voto, fueron contratados para asesinarlos, pero ¿de dónde vino el explosivo? El explosivo vino de Colombia. ¿Quiénes estaban implicados? Rafael García, director de informática del DAS, Jorge Noguera, director del DAS, que hoy en día es Dijín, dirección general de inteligencia, antes era Departamento de Administración de Seguridad. Ellos sabían ya de la eliminación de Danilo Anderson. Colocan a Luis Ortega Díaz y Luis Ortega Díaz cuántos narcotraficantes liberó, cuánto de ese andamiaje ella logró patrocinar con la impunidad que había en la justicia venezolana. Eso hay que decirlo. Y eso ya uno se empezó a dar cuenta en el año 2014 ya uno empezó a ver que había después de las primeras guarimbas que había una digamos una cierta complacencia de Luis Ortega Díaz con el tema de estos terroristas e incluso con la liberación de narcotraficantes. Entonces, esto no es de ahora, Michelle. Esto es un plan que efectivamente tiene mucho más tiempo. Cuando uno viene colocando los pines, uno viene colocando los chinches en el sociograma viendo quiénes son los que han estado detrás y efectivamente no hay duda que sí están metidos en la administración de Duque en esta actividad. Daniel, ya tenemos que ir cerrando. Yo te felicito tu trabajo, el destino que has tenido, cómo has podido documentar como venezolano, además miro tu trabajo como periodista, colega que somos. Quiero que sepas que contigo estamos muchísimos periodistas que estamos apoyando de acá la palabra de aliento, de espaldarazo, porque sabemos que has puesto inclusive tu vida en riesgo. Hemos visto tus materiales porque tú grabas en plena operación prácticamente. Un mensaje finalmente a los venezolanos sobre todo que contamos contigo para que nos puedan documentar y darnos la información ya brevemente para cerrar. Bueno, conmigo y con un ejército de comunicadores más que vienen saliendo por allí y que nos estamos regrupando para poder llevar la verdad porque esta es la verdad. Aquí no estamos o no somos digamos unos palangristas pagados para... No, es un tema de la verdad y además tenemos sentimiento nacional, puede decir, pertenencia de suelo al patrio. O sea, como te digo, artículo 326 y el artículo 327 que es la custodia de nuestra frontera. mira, para cerrar yo diría le pediría a todos los venezolanos y venezolanas y disculpa que utilice esta plataforma bueno, tu programa para decirlo que hiciéramos un reconocimiento a todos estos muchachos jóvenes militares a todos estos jóvenes también de las fuerzas especiales de la policía de las fuerzas especiales de los diferentes comandos de la fuerza armada nacional bolivariana al comandante estratégico operacional agradecer al ministro de la defensa a Vladimir Padreo López al ministro de la defensa Remillo Ceballos al presidente todos los que están montados dentro pero Michelle me gustaría es que la gente le agradezca a estos carajitos Michelle estos carajitos que se levantan a las cuatro y media de la mañana que están todos mira apenas empiezan a sonar los silbatos porque estoy durmiendo dentro de un comando estoy durmiendo en un batallón y bueno la vida de estos muchachos se paran a las tres de la mañana los que van a hacer la comida a las cuatro y media cinco de la mañana los que van a salir a operaciones hemos visto compañeros salir y no regresar Michelle los hemos visto y en la tarde anterior estábamos bromeando y echando broma como es uno el venezolano mira que hagamos un ruido en las redes hagamos videos hagamos tweets hagamos posteemos en instagram nuestro agradecimiento a todos estos oficiales soldados tropas que están acá en la frontera que han dejado a su familia a sus hijos a sus esposas a sus amigos a sus compañeros y que están aquí de manera desprendida y todos están convencidos de que están defendiendo a la nación es decir todos cumplen con su juramento de verdad que los invito a hacer eso a felicitar a todos estos valientes que están acá dando la vida por todos ustedes allá en la ciudad bueno hermano muchísimas gracias éxito y que siga el trabajo y que sigamos dándoles duro no duro a esos grupos criminales colombianos vamos con todo vamos con todo estamos grabando todo esto también estamos grabando cosas que bueno que saldrán próximamente venimos trabajando en un documental llamado alerta naranja que ya tiene meses en producción tenemos meses ya rodando este material bueno agradecemos entonces a Daniel Pintero periodista venezolano investigador él se encuentra en la frontera en la población de la victoria bueno dando cobertura importante está en el lugar de los acontecimientos es una voz autorizada que además cuesta con la confianza el acompañamiento del pueblo venezolano para garantizar la soberanía importante garantizar la soberanía me indica el equipo de producción que tenemos información importante por aquí estamos pendientes con hay información en la ONU bien pendiente pero vamos a pedir por ahora su programa café en la mañana nos vemos mañana cuídense mucho si les quiere chao Venezuela